Sangre que da paz Sangre que revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Envolado en el calvario El monstruoso amor por mi Todo peso del pecado Sucios pecados Encima el llevo Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por el o por mi amado Mi amado padre Que quería a mi salvar Y en un momento importante Y en un instante Sangre que da paz Sangre que purifica Sangre que redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que da paz Sangre que purifica Sangre que redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado Y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Del calvario a mi Despreciado y desechado Sangre que da paz Sangre que purifica Sangre que redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que da paz Sangre que purifica Sangre que redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Enmolado en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado padre Que quería a mí salvar Y en un momento importante Y en un instante Jesús No 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 no